Música Decía el negro José, baila en cumbia de mi tierra Decía el negro José, baila en cumbia de mi tierra Repica y suena el tambor, ya vayan haciendo ruedas Repica y suena el tambor, ya vayan haciendo ruedas Que yo quiero amanecer, bailando cumbia con mi negra Que yo quiero amanecer, bailando cumbia de mi tierra Bailando cumbia negro José, bailando cumbia hasta amanecer Bailando cumbia negro José, bailando cumbia hasta amanecer Música Y vamos a bailar Música Hoy nomás, cumbia para todos los mexicanos de México Ahora si quiero bailar ¿Con quién? Música En la rueda cayó José, y en la mano una vela prendida En la rueda cayó José, y en la mano una vela prendida El pueblo del mundo está, alguien le quitó la vida Tristeza y llanto hay, porque todos lo querían Tristeza suena el tambor, dándole su despedida Tristeza suena el tambor, dándole su despedida Bailando cumbia negro José, bailando cumbia hasta amanecer Bailando cumbia negro José, bailando cumbia hasta amanecer Música Tiempo es para que lo bailes con el sonido Y regresa el rey del bajo Ay hombre A ver Mandis, un tirito de bajo Para todos los cumbiamberos del mundo entero ¡Fuebas! Música Échale compay, échale ¡Fuebas! Música Bailando cumbia negro José, bailando cumbia hasta amanecer 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 Bailando cumbia hasta amanecer Bailando cumbiauffle hasta amanecer ¡Fuebas! Gracias.